ya nos encontramos en el estacionamiento aquí en peña de bernal para poder escalar el monolito ubicado en la tercera posición a nivel mundial ya que también existen algunos otros monolitos como es el peñón de gibraltar en el mar mediterráneo el pan de azúcar en río de janeiro brasil que es el segundo y éste está en méxico y es el tercero entonces vamos a escalarlo a ver hasta dónde llegamos a qué altura podemos o nos permiten escalar pero vamos a ponernos un sombrero y unos lentes porque se ve que el calor va a estar muy intenso todo listo amigos lentes listos gorros listo y agua lista entonces ya vamos bien equipados para comenzar nuestro ascenso aquí a la peña y vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar hasta donde está permitido subir y creo que me voy cansado la fauna silvestre que existe aquí en peña de bernal son cuervos coyotes tlalcoyote que es una especie de de mapache así como la víbora de cascabel y coral y yo entonces las recomendaciones que nos hacen es que tengamos cuidado al ir caminando observar bien que no vaya a estar alguna 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 de estas especies para que no tengamos ningún tipo o corramos ningún tipo de peligro cada vez vamos ascendiendo un poquito más se siente el esfuerzo ya de estar caminando se siente el cansancio en las piernas pero ya podemos observar o tener una vista espectacular del paisaje que existe aquí en el estado de querétaro aún no podemos ver bien el centro de aquí de bernal pero estoy seguro que más arriba lo podremos observar y tomar algunas capturas fotográficas muy impresionantes ahora sí ya subimos otro nivel amigos y ya podemos ver lo que es el centro de peña de bernal espero que lo puedan ver está aquí al centro ahí está la iglesia y vamos a ascender un poco más y ya siento las piernas muy hinchadas pero no nos vamos a rendir vamos a continuar el ascenso podemos ver a más personas allá arriba ya tomándose unas fotos impresionantes de esta peña y quiero decirles que pues esta esta formación rocosa de acuerdo a los estudios que se han realizado se formó a partir de un bol volcán que terminó su actividad y la lava pues posteriormente se se endureció y con el paso del tiempo fue adquiriendo esta formación elevada y realmente está impresionante amigos para que lo visiten si tienen una oportunidad vengan a caminar a escalar con sus amigos con su pareja y vivan algo extraordinario como ven amigos ya como se empieza a ver la vista no sé si es un poquito grisáceo sea contaminación o no pero para que se den una idea a qué altura ya nos encontramos de esta peña está realmente pesada la subida que me he dado cuenta que muchas personas ya optan por sentarse wow a medida que nos acercamos se ve una vista impresionante de esta estructura natural vamos ascendiendo todavía más con tapia blogs no nos rendimos hemos pasado ya la seguridad del sendero que está hecho precisamente para que todas las personas que se han vayan con total seguridad ahorita ya estamos en otra zona donde tenemos que escalar con mayor cuidado para no resbalarnos porque en esta zona pues ya prácticamente es tu responsabilidad el que tú te vayas a resbalar y te pase algo sin embargo pues no estamos totalmente abandonados hay personas de seguridad que de hecho te indican que no te quedes quieto en una sola parte ya tenemos una vista más impresionante y si te cansas está muy bueno para agarrar mayor condición y fuerza en las piernas o no tapia blogs para bajar todo lo que subimos en la cuarentena ándale yo estoy bajando pero ya las tres gorditas que me comí antes de subir así que vamos a continuar pues hemos llegado hasta la altura máxima donde podemos ascender y aquí tenemos un letrero de precaución y que debemos de poner mucha atención no podemos seguir escalando la peña prácticamente es la parte final si no contamos con el equipo de seguridad adecuado para escalar vamos a hacer el descenso ahora mismo y vamos a visitar el centro de aquí de Peña de Bernal ya hemos bajado aquí de la Peña estamos caminando por las calles de este poblado y vamos viendo cada una de las artesanías que comercializan y vamos a ver que compramos hemos llegado a un museo que es el centro de la Peña de Bernal se llama precisamente museo de la máscara vamos a ver que tanto tienen allá adentro vean su mural de la entrada se ve muy bueno vamos a entrar las primeras máscaras las que están aquí a mi espalda pues obviamente son máscaras que han realizado y han tomado mucho en cuenta las leyendas que existen a lo largo de nuestro país están basado en esas y los materiales con las que las han realizado pues son materiales que también tienen a la mano en este caso pues de la naturaleza utilizan lo que es el maguey nopal el maíz para realizar los dientes de esta máscara ¿qué les parece esta de terror? a lo que alcanzo a ver amigos es una corteza de árbol lo que simula el cuerno de en medio es la cola de un armadillo y sus colmillos eso si no logro distinguir de que sean y su cabello pues obviamente también es el istle que se extrae de la penca del maguey wow aquí tenemos otra de Quetzalcóatl y precisamente estoy en proceso de estar realizando ese copil realmente hay unas máscaras espectaculares gran ingenio de todos esos artistas que las realizaron porque utilizaron materiales inimaginables o que yo no me hubiera imaginado para crear algún tipo de esas máscaras vamos a ver a Tapia Vlogs aquí hay unos postres que la verdad yo no había escuchado hasta ahorita que aquí hay pedos de monja vamos a ver a qué se refieren aunque escuché por ahí que es una trufa de chocolate rellena de licor de almendra entonces hola, buenas tardes hola, hola pues Tapia Vlogs ya los compró vamos a ver qué es lo que es y a qué sabe ya degustando los pedos de monja hemos llegado al centro de Peña de Bernal realmente este pueblito está muy encantador y desde aquí no me había dado cuenta podemos ver la Peña de Bernal ahí al fondo le voy a poner el zoom amigos para que lo puedan observar mucho mejor y así se ve de magnífica y bien amigos terminamos nuestra aventura aquí en Peña de Bernal la verdad está magnífico este pueblito mágico lleno de tradición, cultura y gastronomía espero que les haya gustado que algún día se animen a visitar en compañía de su familia o de sus amigos para que hagan el ascenso y disfruten cada cosa que ofrece este pueblo mágico de Peña de Bernal hasta la próxima y 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